Música Así que con los amigos de ellos Los amigos RPP Para una gran amiga Que hoy yo me cumplo en los años Felicidades Que necesito que la bendiga 1, 2, 3 Cuántas y cuantas del medellito Me levanten a mano que el puse el medellito RPP, RPP 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 Yo se vengo a cantar Me recocer, yo tengo que pisar Con la gente, lo hacemos pisar La campaña de mi salón Yo no lo puedo agotar RPP, RPP RPP, RPP RPP, RPP RPP, RPP RPP, RPP RPP RPP, RPP RPP, RPP RPP, RPP RPP, RPP RPP RPP, RPP, RPP RPP, RPP RPP, RPP RPP, RPP 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 RPP, RPP 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 RPP, RPP y y y y y y ahí... ahí... Ay, Rio dale´ vas a cenar hoy en vez las ellos estuve together aqui me lo ponemos mas gozada ahora hay tiempo que hacer mi reforms ear 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 Quintana Quintana ¡Woo! Por eso, por eso soy tu papil más sexual, nadie más sexual Y cuando estoy contigo me siento original, por eso RBB, 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 RBB Muévelo, 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 mami, ahora te necesito mirar Muévelo, 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 mami, ahora te necesito mirar Muévelo, 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 mami, ahora te necesito mirar Muévelo, 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 te cuento, y ahora te necesito mirar Muévelo, muévelo, muévelo,Soñal y ahora te necesito mirar Mami, muévelo, 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 mírón y ahora te necesito mirar Muévelo, 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 tengálo, ahora te necesito imaginar M錢�enary ix 6��서 lo romируjo lo que es tu mamá Con lo mayor, te respeto Eeeh, de R, de R, de R, de R, de R, de R, de R ¿Ve? Muelvelo, muevelo, muevelo y ahora niños que háganos Ahora Nos vemos y nos acabamos ¡Aquí ahora vamos! La partida, 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 la partida ¡Claro! ¡Claro!